Bueno, con esta linda canción que fue concebida por el profesor y gran amigo Armando Córdoba García, en España, congratulamos a todos nuestros hermanos que están en el extranjero, ya sea en Estados Unidos, para el doctor Rosendo Lima Rivera, la gente que está en España, como el rey Luis Carmen de Encalada, Elésar Córdoba y su familia, y para toda la gente de Lima, que son doctores y abogados, como es la familia Córdoba García, la familia García Córdoba, etc, etc. Para todos ellos, esta canción a nuestro distrito de Zapillica. ¡Gracias! Soy de Zapillica, Señor, tierra bendita de Ayabarca. Soy de Zapillica, Señor, tierra bendita de Ayabarca. Donde al maíz, tramos de oro, lucharán y el sonriendo adiós. Donde al maíz, tramos de oro, lucharán y el sonriendo adiós. ¡Sí, Señor! Saber que es mi tierra querida ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! Saber que es mi tierra querida Es dulce adelante, si alguien la maltrata, correrá un río de sangre Es dulce adelante, si alguien la maltrata, correrá un río de sangre ¡Eh, tu tierra, paisano! Hay comuneros valientes que trabajan bajo la minda Y luciendo espadas de acero, van contentos tomando agua ardiente Y luciendo espadas de acero, van contentos tomando agua ardiente Si señor, sabía que es mi tierra querida Si señor, sabía que es mi tierra querida Es dulce adelante, si alguien la maltrata, correrá un río de sangre Es dulce adelante, si alguien la maltrata, correrá un río de sangre ¡Viva esa pijica, señor! ¡Viva esa pijica, señor! ¡Viva esa pijica, señor! ¡Viva esa pijica, señor! Hermosa joya del sol ¡Gracias! ¡Viva esa pijica, señor! ¡Viva esa pijica, señor! ¡Gracias!